Bueno, a continuación va a intervenir Ana García Serrano, es profesora de la Escuela de Informática de la UNED, colabora en diversos proyectos relacionados con las humanidades digitales y el procesamiento del lenguaje natural y actualmente es subdirectora de estudios de posgrado y del programa de educación permanente de la Escuela Informática de la UNED. Va a presentar una aproximación a las humanidades digitales. Bueno, pues yo voy a comenzar, voy a hablar de una primera reflexión sobre qué se necesita y qué van a permitir las humanidades digitales. Entonces, bueno, pues los organizadores me pidieron que hablara un poquito desde el punto de vista institucional, cuál es la estrategia, que yo creo que tiene que ser una estrategia decidida de las instituciones. Voy a hablar un poquito de la pervivencia y el acceso a los recursos digitales con ejemplos y luego un poco un problema que yo considero que es muy importante, que es la familiarización con la tecnología en cualquier tipo de proyectos, pero también en los de humanidades digitales. Entonces, bueno, lo primero de todo es que son las humanidades digitales. Me interesa mucho decirles que, bueno, he utilizado la definición de Wikipedia, que como ya saben, pues se revisa por personas y entonces no siempre, o sea, lo que nos podemos fiar de lo que está escrito en general. Y entonces, pues lo que dicen es que se combinan metodologías propias de las disciplinas humanísticas tradicionales con el uso de herramientas informáticas. Yo creo que el ejemplo de la presentación anterior es perfecta, ¿vale? Y ellos han llegado a lo que es importante, el segundo comentario. Es decir, no solamente es una cuestión de ser hábiles en utilizar herramientas informáticas, lo importante es que hay que ser capaces de hacer interpretaciones que mejoren la investigación, la profesión, la interpretación de todo aquello que estás trabajando, que por supuesto proviene de las fuentes escritas que tenemos en las bibliotecas. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, el símil que podemos encontrar, que ustedes sabrán, conocerán, es toda la influencia que al principio de la informática han tenido las matemáticas continuamente, ahora la estadística. Bueno, pues es eso lo que pretendemos que en las humanidades digitales se llegue, o sea, una influencia de la informática que creó un cuerpo de doctrina, ¿vale? Todavía estamos empezando, como bien decía María. Entonces, bueno, un poco de historia. Tienen aquí las referencias donde he leído muchas de estas informaciones, se lo voy dejando en un poquito más pequeño. Pero bueno, en el 2011, fíjense, que se pretendía, una recomendación europea era que en el 25, o sea, pasado mañana, todo el patrimonio cultural institucional, ¿vale? Europeo estuviera digitalizado. Ya sabemos que es difícil y posible, pero fíjense, en el 17 había un 30% digitalizado. Es cuando Europeana, bueno, pues sale, bueno, es una iniciativa muy importante que ahora están volviendo a relanzar. Y en el 19 resulta, ¿qué resulta? Pues que el 20% del patrimonio ya digitalizado, pues no es de calidad suficiente para ser tratado con los algoritmos que hay en ese momento. Entonces, claro, ¿vale? Entonces, pues es un poco un desastre. Entonces, ¿qué pasa en el...? No es tanto, ¿eh? No es tanto, pero sí que es importante. Es una preocupación que es propia de las bibliotecas, que es la pervivencia y el trabajar con formatos, etcétera, etcétera. Bueno, en el 2022, ¿qué podemos decir? Pues que las dos palabras importantes son interoperabilidad y el acceso a los datos. Los datos que investigadores de grupos muy potentes como el de María, la presentación anterior, pues han sido capaces de digitalizar, ¿vale? Porque digitalizar no es solamente generar con un PDF, ¿vale? Para que podamos verlo, hay muchas más cosas. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que lo que tenemos ahora, pues está ahí mal, pues porque no se digitalizó con estándares de ahora, y otros que sí, pero son privados, por ejemplo, porque claro, que esté en open no quiere decir que no haya detrás una licencia. O sea, open puede ser open y for free, o sea, y gratis, pero a veces no, ¿vale? Entonces, cuando hay licencia o pago, la verdad es que lo que te aseguran es bastante robustez en los datos y mucha ayuda, etcétera. O sea, que bueno, yo que soy del mundo de las cosas en abierto, pues creo que hay que pensárselo bien. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? Pues es que necesitamos una estrategia decidida en instituciones. Sé que ayer estuvo con ustedes Miquel, hablando del Daria y del Clarín, voy a acabar esta presentación llegando ahí. Entonces, ¿por qué? O para qué, perdón. Pues para que los investigadores y los profesionales en las humanidades digitales puedan, primero, plantearse objetivos más ambiciosos y multidisciplinares. Aquí he puesto un ejemplo de, porque es muy vistoso, si entran ustedes cuando puedan, pues es muy vistoso del CSIC. Pero ahora, desde luego, hay que poner también otros muchos proyectos. Hay que, ¿para qué? Porque es que los investigadores y los profesionales necesitan utilizar nuevas técnicas y tecnologías. Necesitan analizar desde múltiples enfoques y necesitan disponer de visualizaciones múltiples. En informática, les puedo decir, yo vengo del área de la informática. O sea, nunca hay dinero ni tiempo ni nada para la visualización. Estamos ahora cambiando, digamos, esta forma de trabajar a que la visualización múltiple y polimórfica de distintas maneras de ver los datos, pues es que es absolutamente fundamental y eso es un área de investigación. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos una estrategia decidida? Pues porque los investigadores y los profesionales tienen nuevas necesidades de formación. Entonces, hay cositas donde nos podemos, másteres propios, módulos, etcétera. Yo he puesto aquí, les he puesto unos ejemplos que a mí me parecen muy importantes, como Programming Historian o, bueno, aquí en este caso hay una cosa muy importante. El humanista ha trabajado de una manera, pero es que le estamos planteando un cambio de paradigma de investigación, un cambio de metodología, ¿vale? Entonces, bueno, tienen ahí otro ejemplo. Pero es que además deben de conocer el hecho de compartir estándares, datos, criterios, que antes ha salido el comentario, esto también es muy importante. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? Pues es que nos tienen que apoyar porque en ningún proyecto, en los proyectos de investigación, por ejemplo, los profesionales casi también, podría decir que es lo mismo, nosotros tenemos que dedicarnos a una serie de cosas que no entra en la parte ya de divulgación, de persistencia, eso le toca o a las bibliotecas o les toca a la institución. Entonces, sí que hay iniciativas ya. Entonces, en el European Association for Digital Humanities hay una parte dedicada a estos centros. Allí encontrarán, claro, el Centro de Humanidades Digitales de hace mucho tiempo de Göttingen, ¿vale? Que entre facultades han coordinado el Campus Lab, bueno, en Reino Unido también tiene lo de las humanidades digitales muy avanzado. Tienen una lista importante y, bueno, de la lista de hace unos días, pues el que aparecía español es el Linache, que es el que nos organiza aquí hoy estas conferencias, este congreso. Entonces, bueno, allí tienen ustedes lo que se llaman servicios, es decir, si tú sabes lo que necesitas, entonces tienes que poder llamar a alguna puerta que te permita que tu proyecto, cuando tú ya acabaste, pues no se mueran las páginas web, por ejemplo, o que no se mueran los datos, etcétera. Pues tanto la Biblioteca de la UNED como el Linache son dos servicios de la UNED que trabajan. Por ejemplo, hay otras instituciones como ECESIC. ECESIC también tiene un centro de ayuda. Entonces, allí llegan los proyectos de humanidades y entonces, en este caso, dan ayuda para la información geográfica y geohumanidades, ¿vale? Pero son ejemplos que ya funcionan, pero es la institución la que ha decidido poner ahí dinero y etcétera. Bueno, aquí tenemos a la Carlos III también, que luego sé que vienen, bueno, ellos también han apostado ya por las humanidades digitales, ¿vale? Lo pueden encontrar. Bueno, entonces, claro, ¿qué necesitamos? Pues en España también necesitamos impulso y tenemos que estar en Europa. Entonces, en Europa hay, como ya vieron ustedes, dos centros importantes que son CLARIN, que viene más del mundo de los lingüística computacional, ¿vale? Y que es para crear una infraestructura donde se pongan allí todos estos recursos, y DARIA, que es más de humanidades digitales, ¿vale? De ejercicios, de recursos, de generar recursos, etcétera. Y ambos se han unido en España en lo que llamamos INTEL, ¿vale? INTEL es una red de investigación estratégica española que pretende entrar y crear el, bueno, una cosa que va a ser el CLARIA, el CLARIA que es la unión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en Europa no nos dejan entrar si el gobierno español y las locales, etcétera, etcétera, no lo apoyan. Y entonces, pues, bueno, estamos esta semana justo, ayer hubo una reunión en la que ya parece, vinieron representantes de la Comunidad de Madrid, del País Vasco, del gobierno, etcétera, etcétera, y parece que van a hacer el FII, o sea, pagar un poquito que hay que pagar para estar en esta asociación. Porque de momento está Europa, pero nosotros estamos en blanco, ¿sabes? España que está en blanco. Entonces, pues, claro, y eso yo creo que si estamos ahí seremos capaces de avanzar realmente, ¿vale? Y aquí lo lleva, bueno, el origen ha sido la gente del INHD antes de que crearan este, pero bueno. Entonces, por ejemplo, claro, ayer estaba, estas transparencias de ayer, esta foto, estaban los belgas, claro, los belgas, que además es la directora de Daria, Sally Chambers. Entonces, claro, Sally nos decía, es que no os penséis que España es tan difícil. Bélgica también es distinta, es muy difícil porque tiene los flamish, los no flamish, etcétera. O sea, que hay experiencias de las cuales nosotros podremos trabajar. Y también veis aquí abajo, no sé si se ve bien, pues ellos ya están trabajando con el concepto de CLARIA, que es el que nosotros también estamos promocionando en España. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un investigador de Humanidades Digitales se va al campus Daria y tiene montones de recursos desde el punto de vista metodológico. Yo creo que como la UNED no hay nadie. Yo vine aquí hace 15 años de la Politécnica de Madrid, que no la desmerezco en nada, pero como la metodología de la UNED creo que es impresionante. Pero bueno, aquí también de momento no hay cosas de nuestras, pero las habrá. Entonces, claro, fijaros, fijaros la cantidad de cosas que uno puede aprender sobre las humanidades digitales. Entonces, ¿dónde está? Pues está en una cosa que ayer se anunció, que es el Social Science and Humanities Open Cloud, que son unos servicios donde, pues bueno, va a estar, lo lleva la Complutense, y yo ayer lo anunciaron. O sea, que todavía no sé lo que hay ahí, pero bueno, está dentro de esta iniciativa de colgar las cosas, oye, luego con licencia, con copyrights, con etcétera, pero que todo el mundo conozca que exista. Esta transparencia también es de ayer. ¿Vale? Entonces, claro, esto era un poquito desde el punto de vista de que si no nos apoyan las instituciones, no podemos hacer gran cosa. Entonces, aquí, bueno, esta me equivoca, voy a hablar de la pervivencia. La pervivencia y el acceso, con algunos ejemplos, ¿vale? Para aclarar un poquito a qué me refiero. Y entonces, tenemos proyectos históricos, como es el Mapping of the Republic of Letters, de las cartas de Voltaire, por ejemplo, de la representación que fueron los primeros. Claro, en Stanford hay grupos de investigación donde tienen todos el mismo objetivo y hay informáticos humanistas de todos tipos, etcétera. Son grupos muy potentes, desarrollan una herramienta, etcétera. Pero también es muy importante ahora las colecciones de metadatas, como tenemos nosotros aquí en España, la ciencia de datos, por ejemplo, de Madroño, en Madrid, y otros muchos. Esto es importantísimo porque los miles de horas que hay invertidos en algo casi no visible, que es generar corpus digitales, datos digitales, pues tienes que tener algún sitio que te los guarden y que tú no tengas que pagar, sino que sean resultados de investigación. Aquí en la UNED trabajamos con EDATA. Luego tenemos proyectos muy importantes. Claro, ¿qué se puede hacer con los datos? Este es un ejemplo ya un poquito antiguo de la Biblioteca Nacional de España, pero es que ellos detrás, ¿qué tienen? Tienen una ontología. Entonces, les enseñaron a hacer una ontología o un grupo de la Politécnica y entonces tienen ahora mismo la navegación que tienes por los datos en la Biblioteca Nacional de España. Esto es lo que se llama el Linguistic Linked Open Data, que estos son todos los recursos con distintos tipos de licencia que podemos trabajar con ellos, pues ¿por qué no usarlos? Por ejemplo, este es el que os voy a enseñar, un ejemplo de algo que he trabajado yo, ahora cambio un poco ya el gorro a investigadora. Y entonces, bueno, pues el Museo del Prado también tiene un trabajo importantísimo de digitalización y de web con mucha información. Aquí tenéis la parte de codificación, en este caso son otro tipo de estándares. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos son del Open Cloud. Entonces, tú puedes acceder a todos los datos. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros entre el 16 en un proyecto sobre la información del Museo del Prado donde lo que queríamos era saber todo lo que hay por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos la información del Museo del Prado, de Wikidata, de Wikipedia, de Babelnet, de DBpedia, que son distintas fuentes de información, más bien históricas sobre las obras del Museo del Prado. Entonces, encontramos 4.823 obras, 1.504 personajes, etcétera. Entonces, allí, claro, el problema que tenemos es que somos un grupo de investigación. Teníamos que hacer algo que nos permita publicar. O sea, que daros cuenta que los informáticos también tenemos las restricciones. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Narrativas. ¿Vale? Queríamos, tengo toda esta información, mira, historiador. Teníamos un grupo de historiadores con nosotros. Mira, historiador. Entonces, yo te dejo que editas. Yo te pongo todo junto. Esto, claro, esto es que no se ha podido explotar. Esto fue una demo, nada más, ¿sabes? O sea, estaba desarrollado. Pero, claro, ellos, por ejemplo, nos decían, uy, claro, yo aquí puedo hacer mis propias historias sobre, y ahí puedo poner yo mi conocimiento, pero por otro lado veo qué información hay de los personajes, de los perros, etcétera, yo qué sé, sobre obras en el Museo del Prado. Es decir, que lo que quiero decir es que hay muchas aplicaciones posteriores a la digitalización de los datos, ¿vale? Que son muy interesantes y que ya forman parte de las humanidades digitales. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Pues el procesamiento del lenguaje, la recuperación de información, las bases de datos, que son áreas súper grandes, ¿vale? Y súper actuales en informática. O sea, que no es, que hay mucho de lo que aprender, ¿vale? Entonces, vámonos a la fuente más importante del procesamiento del lenguaje natural en español, que es la SPLN, la Asociación Española, Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, ¿vale? Entonces, ellos ya en su informe del 2020, aquí tenéis todas las referencias, pues ya nos dicen que las tecnologías del lenguaje están en el corazón del software que actualmente procesa la información no estructurada y explota datos contenidos en los textos, en la web, en los medios sociales y de las interacciones por voz, ¿vale? Y que, claro, trabajar en español es clave porque en español nos ha costado bastante, ha estado mucho más financiado, pues el catalán, el euskera, el gallego que nosotros, pero bueno, ahora ya hay claramente una conciencia desde hace cinco o seis años de desarrollar el español también, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo esto, pues un poquito, el procesamiento del lenguaje natural tiene su historia desde los años 80. Ahí han nacido ya los lingüistas computacionales. Todavía los historiadores computacionales o los humanistas digitales les queda mucho camino. Podemos hacer un análisis. A mí me gusta comparar con la lingüística computacional, ¿vale? Un poquito. Nosotros estamos, pues, en el mundo de la historia todavía un poquito atrás. El procesamiento del lenguaje natural, no voy a entrar, es una rama de inteligencia artificial que ya sabéis que está muy de moda actualmente y es verdad, la mayor parte de las cosas más alucinantes que vemos en las noticias provienen de la inteligencia artificial. Esto es de formas de resolver problemas que no sabemos resolver con las tecnologías actuales, que era la definición que yo daba de inteligencia artificial hace muchos años enseñando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el procesamiento del lenguaje natural en los años 90 llega a la lingüística del corpus, que se llama el PLN basado en corpus. ¿Esto qué pasa? Pues que resulta que empezamos a necesitar tener bases de datos que las generen los especialistas porque son suyas todos esos datos y que nos las dejen utilizar para lo que yo digo, darle a la manivela, ¿vale? Desde el punto de vista informático. Entonces, indiscutiblemente, con estas tecnologías se consiguen mejores resultados más rápidamente y más robustos. Aquí tenéis un artículo que también podéis leer con este tipo de información. Claro, por ejemplo, si yo os hablo de la RAE, las obras de la RAE, os hablo de Alexa, Google o Cortana, os hablo de Google, de Bing, de Safari, claro, todo el mundo sabe ya lo que es eso y la gente joven, los nativos digitales, vamos, o sea, no tienen ninguna duda de lo que es eso y cómo se trabaja con ellos. Entonces, son aplicaciones que todas provienen, todas utilizan datos que han digitalizado los lingüistas con los informáticos en humanidades digitales cuando no se llamaban humanidades digitales, ¿vale? Entonces, bueno, pero están ahí, es verdad que están ahí. Entonces, esto lo he dejado un poquito para que lo tengáis, pero es un poquito para deciros que en el procesamiento del lenguaje natural hablamos sobre todo en tareas. Entonces, que no se extrañe cuando, si alguna vez tenéis contacto con los informáticos y os empiezan a hablar de la tarea de segmentar un texto o de tokenizar, está todo muy anglosajón también, ¿vale? De cortar las palabras, que es algo que para el español es terrible, pero que desde 1979 tenemos un algoritmo que funciona, ¿vale? También para el español. O de hacer etiquetado post, que es part of speech, que es mucho menos que un análisis morfológico, ¿vale? Pero son etiquetas con las que podemos trabajar en textos no estructurados, que es normalmente lo que tienen las bibliotecas, ¿vale? Ah, bueno, más tareas más complejas, pues entender, desambiguar el sentido de las palabras, ¿vale? Bueno, pues eso nada, los dejo ahí. Algo que está muy de moda ahora, ¿no? Que es reconocer entidades nombradas. Esto es nombres propios, nombres de calles, que para un historiador es su objeto de trabajo, ¿vale? Pues automáticamente pues se empieza a hacer. Claro, hay muchos errores todavía, porque se puede hacer automáticamente, pero la supervisión del historiador tiene que estar ahí. Esta es una cosa en la que estoy yo trabajando ahora, con el diario de Madrid, ¿vale? Entonces veis, bueno, esto es una primera, no puedo contar nada, pero que sepáis que, que sepáis que hay una cosa muy importante en las humanidades digitales. Hay que estudiar los estándares, hay que estudiar herramientas, pero también hay que tener claro que ahora ha cambiado la forma de investigar en cualquier área, no solamente en humanidades, ha cambiado hacia el aprendizaje automático y el big data. Eso es una realidad. Tienes que tener algunos conocimientos, estadísticos o no, más o menos, pero te tienen que sonar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el big data y el deep learning, o sea, el aprendizaje profundo, solo funcionan con esta tecnología del 2018. Fijaros, o sea, de hace cuatro años, cuando Google decide que como tiene tantas páginas web, todas son suyas, pues crea, ahora tiene todos los servidores, los tiene en Alaska para pagar menos, para que sea un poquito más barato, ¿no? Pero, pues claro, decidió que, claro, que podía procesar, darle a la manivera con algoritmos matemáticos, que son normalmente las redes de neuronas son matemáticas, ¿sabes? Son fórmulas. Entonces, que le dan a la manivera a toda la web, en todos los idiomas. Fijaros lo que hay ahí, ¿vale? Entonces, claro, eso plantea un problema muy grande, que es un problema que podéis leer aquí yo un poquito de mi investigación, ahí tenéis dos artículos del 21 y del 22, para que, donde hemos trabajado un poquito estos problemas, ¿no? Y es, claro, o sea, cuando yo me siento con un historiador, ¿tiene un corpus digital tan grande para aplicar estas nuevas tecnologías? Pues no, ya os digo yo que no. Ahora, ¿qué tipo de visualización de información de resultado, por ejemplo, con grafos? Claro, yo, el que tuvimos en este proyecto, que yo empecé en el 14 con estas cosas, con historiadores de aquí de la UNED, con Alicia Cámara, claro, nos pasaba que cuando hacíamos los grafos, ¡guau!, era todo una, claro, estaba, no podían ver nada, o sea, no, claro, o sea, fue muy, trabajamos muy a gusto, pero no pudieron utilizar lo que nosotros habíamos hecho, es verdad, lo que ha quedado es lo que enseño ahora en el máster de tecnologías del lenguaje, pues el corpus que hicimos con ellos los sigo utilizando en enseñanza, pero claro, no era ese, los pusieron muy bien, éramos un, el ministerio nos dio una serie de, éramos excelentes en aquel momento, en el 14, pero claro, eso hay que, hay que trabajarlo mejor, este es el proyecto que tengo ahora, donde fijaros que estoy tratando justo este tema, no voy a hablar nada más que esto, entonces, lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, ¿qué se puede hacer con estas nuevas tecnologías en el mundo financiero y trabajan unos lingüistas de la UAM, en el mundo biomédico, trabaja un lingüista también de Humanidades Digitales del CSIC y nosotros, que somos los de las Digital Humanities con el grupo de Alicia Cámara y de Álvaro Molina de la UNED, son los que tenemos al lado, ¿no? Y entonces dijimos, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto? O sea, vale, muy bien, el lenguaje que hay en la web, pues fíjate, es un lenguaje moderno, no tiene nada que ver con lo del siglo XVIII, con los textos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, eso lo haremos dentro de dos años, diremos algo, porque ahora, de momento, ¿qué estamos haciendo? Corpus. ¿Qué estamos haciendo? Pues con los historiadores, pues viendo qué términos son los que les interesan, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su objeto de trabajo y cómo nosotros podremos ayudarles para poder, para poder que ellos luego funcionen? Este es un proyecto que esperamos, uno de los resultados será un MOOC, muy de la UNED, será un MOOC hablando un poco de la metodología de crear un proyecto en humanidades digitales multidisciplinar, con gente de distintas, que es lo que se necesita, y metemos también ahí los recursos de Daria y de Clarín, ¿sabes? Queremos, bueno, pues dentro de dos años tener algo más que decir. Y bueno, perdonad, esto era un poco, pues deciros yo mis cosas, ¿vale? Y entonces, el, 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 el traductor, espero que, perdona, espero que, que no me haya emocionado mucho, porque yo me emociono y me gusta mucho todo esto. Entonces, fíjate, bueno, María, la próxima vez, aquí, no estará este trabajo de esta gente italiana, sino que estará el vuestro, ¿vale? Porque, porque tenéis todos los ingredientes que yo necesito para contar un poco la situación. Entonces, esto es, es el caso de Elena Ferrante, que sabéis que es la escritora, ¿vale? Y entonces, bueno, pues cortelazo, estos dos investigadores, ella y él, pues en el 18, decidieron decir, pero ¿quién es Elena Ferrante? Ya sabéis que hay un misterio que nunca se presenta, que siempre le hacen entrevistas, pero están apalabradas y no hay fotos de ella, etcétera. ¿Quiénes? Entonces dijeron, vale, vamos a, son lingüistas, vamos a trabajar con los informáticos y vamos a ver qué se puede hacer. En aquel momento, ellos utilizaron estadística, que ya no es el deep learning que utilizamos ahora, pero es un ejemplo muy bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Se trabajaron todo el corpus de 40 escritores, ¿vale? Vario Pinto, no voy a entrar, no puedo entrar. Entonces, empezaron a hacer tablas, o sea, visualizaciones del estudio de las palabras que había en esas novelas para los 40 autores. Y entonces, fijaros, lo que quiero deciros de aquí es que fijaros dónde está Ferrante, ¿vale? Aquí tienen, pues, muchos autores, aquí está Arnone, que es importante, y aquí Ferrante, o sea, no se parece. Si haces el análisis terminológico, no se pareces. Si haces otro análisis estadístico, es que no he podido ver a las 13 mujeres que había ahí, ¡hala! Otra vez Ferrante está aquí, ¿vale? Y todos los demás están por aquí, ¿vale? Aquí no está Starnone porque es hombre, es un italiano, ¿vale? ¿Y qué más hicieron? Dijeron, bueno, pues vamos a ver si es que sus palabras, su terminología están distintas porque utiliza mucho eslam de su zona, ¿no? de Campania, ¿vale? Pues entonces recogieron a los 11 que tenían de Campania, hombres y mujeres, y otra vez Starnone y Ferrante, fijaros dónde están, separaditos, ¿vale? Entonces, claro, estos son análisis, luego hicieron Clastery, que era lo que, claro, y entonces vieron otra vez que es que había, aquí no os lo voy a explicar, vieron que entre las obras del propio Starnone había algunas que las de Ferrante eran más parecidas a las obras de Starnone que la primera etapa de Starnone, o sea, que dijeron, ¿cómo puede ser esto? ¿vale? Y entonces, pues nada, entonces, claro, llegaron a una conclusión, ¿vale? De que utilizando herramientas estadísticas, ¿vale? Pues ellos ven, esto, lo que os decía, que Elena Ferrante escribe muchas veces más parecido a Starnone que Starnone a sí mismo, pero además, si solamente utilizaban las palabras, ¿vale? eliminando similaridades con respecto a la zona y al cultural, etcétera, etcétera, pues entonces todavía se reforzaba más la relación entre Starnone y Ferrante. Claro, no pudieron decir más, pero después de este anuncio lo que les informaron es que Elena, esto, Elena Ferrante, o sea, el dinero, ¿no? de las novelas de Elena Ferrante las recogía, o sea, estaban asignadas a la mujer de Doménico Starnone, que sorprendentemente es una mujer que también fue novelista, pero ya hacía muchos años, muchos, que no publica nada, ¿vale? Y que, pues, bueno, pues, ¿qué puede ser? ¿vale? Entonces, claro, nadie, no quieren, o sea, es un grupo de escritores Elena Ferrante, Elena Ferrante es la mujer de Doménico Starnone, es Starnone, con lo cual ya, bueno, son novelas muy particulares, no sé si las habéis leído, pues, claro, que las escriba un hombre como que no sé qué parece, pero bueno, claro, la sensibilidad está en todos, es independiente del género, ¿no? Pero es que además, o sea, el otro día todavía, como dice el otro día, en junio, todavía han vuelto a generar otra de estas entrevistas que mantienen ahí el interés, ¿no? Es otra entrevista donde Elena Ferrante no se presenta, pero sí que se hace en el The Guardian, pues, salió, ¿no? Y salió en el Babelia. Yo digo, fíjate lo que son las cosas, pues, estas son las cosas que para los investigadores es muy interesante, pero para los profesionales os podéis imaginar que hay muchísimas cosas que hacer, como puede ser identificar fake news, todas estas cosas, fake news en un periodo histórico, cosas así, hay cosas que se están a autoridad, por ejemplo, el demostrar que efectivamente esto, quien escribió una cosa, pues, era ese escritor porque las similitudes, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas para atribuir, pues, eso, atribuir a escritores de verdad sus obras, ¿vale? Ahí se pueden hacer muchas aplicaciones que no solamente son de investigación, eso también lo quiero dejar claro. Bien, bueno, voy a ir. Entonces, ya llego a la última parte. Entonces, claro, yo ahora ya hablando como investigadora de humanidades digitales, sí quería deciros y especialista en especialista en procesamiento de lenguaje natural, en recuperación de información, pues, quería hablaros un poquito para que se os quede el vocabulario, yo he puesto donde podéis leer de tipo divulgativo. Luego, si alguien quiere más información, pues, que me lo pregunte. Bueno, en el 21, después del 2018, con esto que os he contado antes de Google, que decidió tragarse toda la web y analizar las palabras, ¿vale? Y hacer estadísticas y liberarlo a los investigadores, ¿vale? Entonces, aparece nueva terminología. Una de ellas son las representación de las palabras por vectores. No puedo entrar, perdonar, no puedo entrar, pero bueno, es una cosa que si tú representas numéricamente las palabras en un contexto, en un contexto, claro, ya sea numéricamente lo trabajas mejor con algoritmos matemáticos, ¿vale? Que es el movimiento. Y no sé si lo habrás oído porque esto está todos los días, todos los días tampoco, pero salen muchas noticias que es BERT. BERT es el modelo que ellos hicieron, los de Google, ahí tenéis, el artículo fue del 19, y bueno, y tenéis los comentarios muy bonitos con el segundo, con el del 2021, ese artículo, bueno, pues leer hasta donde podáis. O sea, yo eso se lo aconsejo también a mis estudiantes, o sea, vosotros leer hasta, bueno, entonces, claro, ¿qué pasa con BERT? Que ese es el resultado, claro, nos han dado los modelos, claro, pero son modelos que en ninguna escuela de informática caben en ninguno de los servidores, o sea, que claro, ¿sabéis? O sea, lo que quiero decir, claro, se ha tenido que crear el Barcelona Soft Computing, donde han invertido un montón de dinero en la generación anterior, o sea, los últimos años, todo lo que hubo para tecnologías de la lengua, se lo han llevado, ¿para qué? Pues para poder manejar estas cosas, ¿vale? Y entonces, claro, hay BERT, para BERT, proviene de BERT, de los muñecos, entonces, ¿hay para el español? Sí, lo hicieron unos chilenos, ¿vale? La primera, el Beto, que es para el español, lo hicieron unos chilenos, ahí tenéis la, aquí, fijaros, Spacey, es lo que estábamos utilizando nosotros hace dos años, que es una transparencia, os la he hecho con Spacey, es una herramienta, fijaros, ¿vale? La bondad de la ejecución si trabajas con Beto, comparado con BERT M, que es multilingüal, ¿vale? Que también tenía español, pero bueno, fue anterior, pero yo voy a dar relevancia a los chilenos, que creo que lo hicieron muy bien. Entonces, mirar, en el BNE, o sea, la Biblioteca Nacional de España, el gobierno con el plan de tecnologías de la lengua, que ya acabó, y el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, ¿vale? Pues entonces, digamos que han creado un nuevo modelo que se llama María, no sé si lo visteis en la prensa, es de este año. Utilizan el segundo modelo, en el que podemos manejar ahora, 355 millones de parámetros que tienen que ver con las palabras, son otra cosa, pero bueno, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hicieron? Cogieron, la Biblioteca Nacional de España les dejó todas las webs históricas, ellos tienen todas las del histórico, todas las webs en español, de España, ¿vale? Es decir, datos que no podemos manejar en ningún laboratorio, aunque que se precie, vamos, no se puede, no se puede. Entonces, ha salido María, ¿no? Y entonces, ha llegado Rigoberta, y Rigoberta es de la UAM, entonces, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es un instituto que está financiado por empresas y hacen mucho trabajo profesional, ¿vale? Entonces, ellos dijeron, bueno, pues mira, nosotros tenemos los del supercomputing, no, pues de momento, no nos liberan, ya lo han liberado, ya están abiertos, vale, pues vamos a hacer nuestros ejercicios, son muy potentes, y entonces hicieron Rigoberta, ¿vale? Y entonces, fijaros, hicieron 149 gigas de webs en español, que son 26.000 millones de palabras, ¿vale? Con noticias, con muchos corpus, es que ellos llevan muchos años generando corpus digitales, ¿vale? con habla, en texto, etcétera. Y entonces, ya voy, ya voy, sí, sí, ya voy. Es que, claro, yo he actualizado, yo no voy mal porque he actualizado a ir tarde, claro, porque he empezado tarde, pero bueno, ya acabo, ya acabo. Los comentarios finales, porque esta última parte, quería primero presentarme yo, que ya lo hice, y luego dejaros un poquito sitios donde podéis ir a pinchar y esto. Entonces, claro, aplicaciones con estas, por ejemplo, hay uno que me encanta, aquí tenéis, y podéis echar un vistazo, todos son bastante divulgativos, y entonces, bueno, por ejemplo, hay uno que yo creí que de verdad que no lo iba a ver nunca, que en el 2000 estaba trabajando yo en eso, que no lo iba a ver nunca, que era el, que de imágenes pudiéramos sacar el texto descriptivo, pues lo hay, estos, del clip, ¿vale? y oye, y acierta, pero como muy bien, o sea, no, metí una foto de Segovia de las, no, de Ávila, de las murallas, y lo dijo, son murallas antiguas, bueno, bueno, no dijo Segovia, no dijo Ávila, pero, vale, entonces, ya esta es la penúltima, vale, entonces, recopilando, vale, ya creo que os he dejado un poco el estado actual y los challenges, los retos que tenemos ahora en Humanidades Digitales, hay una cosa en la que soy ferviente creedora, que es en qué formación necesitan un perfil profesional de Humanistas Digitales, vale, entonces, claro, hasta ahora, pues la formación en Humanidades Digitales debería de capacitar para anotar corpus, crear contenidos, redactar y editar noticias, etc., pero es que ahora también van a tener que ser expertos, lo que sea, que digamos que son expertos, en interpretación y análisis de datos, conocer un poco qué es el mundo del learning, porque es que es lo que se hace, vale, entonces, hay un concepto que yo considero que es que necesitamos humanistas digitales de mediación, como los lingüistas computacionales, o sea, necesitamos a alguien que sepa de lo suyo, pero que también sepa de lo del otro, en las dos direcciones, vale, o sea, necesitamos esa figura, es muy difícil conseguirla, vale, y entonces, os doy una primicia y acabo, y es que nos concedieron la ANECA en junio de este año, un máster oficial en Humanidades Digitales de 60 créditos, que empezará el curso 23-24 y que tiene una, es multidisciplinar, tenemos muchos profesores de la UNED, de las dos ramas, informáticos y humanistas, lingüistas, de literatura, de historia, etcétera, hemos hecho una recopilación, la gente muy buena, yo creo, espero, pues eso es todo, lo siento. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación y por tu entusiasmo, se contagia toda la sala, y bueno, si hay alguna pregunta, rápidamente. Buenos días, tenemos una pregunta desde el canal de Zoom, Javier Fernández pregunta si se pueden realizar análisis estilométricos para identificar autores de épocas arcaicas, aunque los corpus sean pequeños, por ejemplo, pone las aportaciones que hizo Hipatia con respecto a su padre Teón. Hombre, ese caso tan concreto, no sé, pero sí, sí, sí se puede hacer con corpus pequeños, sí, sí, porque estilométrico es utilizar, lo que él me está preguntando, es si utilizamos tecnología en la que contamos, contamos pues qué tipo de palabras usa, qué tipo de preposiciones, qué tipo de, o sea, qué tipo de grupos utiliza, vocabulario, etcétera. Entonces, aunque tengamos corpus no muy grandes, normalmente se hace un poco como han hecho las italianas de la que os he enseñado, se aumenta con otros que sí sabes de qué han, se ponen, siempre en aprendizaje automático tienes que poner, ejemplos positivos y ejemplos negativos, estos no son, estos sí son, vale, entonces va sacando regularidades, vale, y entonces sí, sí, seguro, pero se den más trabajos, pero pues si quiere que nos contacte y vemos un poco su caso concreto. ¿Qué hay respecto a las hipótesis a posteriori? Esta pregunta es de Pablo, ¿se corre el riesgo de plantear teorías que son correctas desde el punto de vista metodológico, pero no tienen una lógica científica? Hombre, siempre en investigación, eso en investigación, profesionalmente no, ya se aseguran ellos de que los resultados sean los que le han dicho al cliente, pero en investigación yo no lo veo raro, de hecho se comprobó hace muchos años que los artículos en los que decían que lo que había dicho alguien no era correcto, son de los más citados, sí, sí, perfectamente. Claro, date cuenta, fíjate que os he comentado que uno de nuestros objetivos en el proyecto, este que tengo yo ahora, es identificar una metodología, y antes me habréis oído, bueno, no sé si me habrán oído o no, pero yo he dado las gracias a María porque se ve claramente, hoy no incidía en eso, la metodología de investigación basada en preguntas, si no sigues basada en preguntas, la metodología clásica de investigar, te puedes desviar, por supuesto, y puedes decir, pero bueno, eso ya ha pasado siempre, yo me acuerdo un investigador con los primeros en los años 90, con los primeros filólogos que querían trabajar con nosotros, que hizo un trabajo muy bonito con la lengua de Ugarit, pues fíjate, pues entonces, este por ejemplo nos contaba que había un humano que había traducido en vez de flota, barco, y entonces había un enigma histórico que no entendían por qué los Ugaritas con un barco habían sido capaces de llegar desde donde vivían, en la parte de acá del Mediterráneo, habían llegado hasta Italia, no la entendían, hasta que él se dio cuenta de que es que había traducido mal y era flota, pues claro, si hay errores siempre, entonces si cambias a flota, ya empezaron a entender que había sido antes de los fenicios una civilización muy importante, que tenía flota, o sea, que eran navegantes, los errores en investigación son el día a día. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo Ana, y a todos los demás os esperamos arriba en el desayuno, que será hasta las 11.45 aproximadamente, que empezará la siguiente sesión. Gracias. Gracias a vosotros.